Hay consejo deliberante de nuestra ciudad. Anoche se produjo despacho de labor parlamentaria de varios temas pendientes. Esto sucedía en el comienzo de la sesión. El día de hoy le damos la palabra al concejal Teofredo. Bueno, propongo tratar sobre tabla la prórroga de las sesiones ordinarias que iban a terminar el 30 de noviembre y, bueno, tenderla hasta el 7 de diciembre incluida para tratar temas que todavía nos han quedado. Ponemos en consideración tratamiento sobre tabla por la afirmativa aprobada por unanimidad. Damos lectura al proyecto de resolución. Resolución número 05 barra 23. Listo. La necesidad de prorrogar el periodo de las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante correspondientes al año 2023 a los fines de abordar temas que permitan el normal funcionamiento de la Administración Municipal. Y considerando que en uso de las facultades conferidas por el artículo 51 de la Carta Orgánica Municipal, este cuerpo deliberativo decide prorrogar las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante desde el día 30 de noviembre al día 7 de diciembre del corriente año 2023. Atento a que en comisión existen temas pendientes de tratamiento, sino tratamiento es que corresponde prorrogar el presente periodo ordinario hasta la fecha anteriormente indicada. Por ello, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Coronel Moldes, en uso de las atribuciones que le son propias, resuelve. Artículo 1. Prorroguese el periodo de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de la Ciudad de Coronel Moldes desde el día 30 de noviembre al día 7 de diciembre del corriente año 2023. Artículo 2. Comuníquese, públiquese, deje al registro municipal y archívese. Muy bien, ponemos a consideración por la afirmativa aprobada por la Comunidad. Siguiendo con el orden del día, corresponde dar tratamiento al despacho de labor parlamentaria. En primer lugar, sale de comisión el despacho favorable. El proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal solicitando autorización para la realización de compensación de partidas. Esto visto en virtud del proceso inflacionario que registra la economía del país. ha motivado que varias partidas resulten insuficientes, teniendo saldos disponibles en otras partidas que no van a ser utilizadas en lo que queda el resto del año. Esto nos permite hacer este movimiento interno. Así que lo ponemos a consideración por la afirmativa aprobada por unanimidad. También de despacho de labor parlamentaria, y tal lo que acordamos en comisión, sale con despacho favorable. El proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, en la cual solicita la ratificación de la ordenanza número 1681, barra 21, por la cual se dispone que la parcela que el señor Novaira entrega en Carmut a la Municipalidad, es la designada catastralmente como circunscripción 1, sección 1, manzana 165, parcela 12. Así que lo ponemos a consideración por la afirmativa aprobada por unanimidad. Seguimos con el despacho de labor parlamentaria. A continuación, hubo solicitud de aprobación de planos de loteos practicados por la Municipalidad de Coronel Moldes. En primer lugar, ponemos a consideración la aprobación del plano de mensura y su división de una fracción de terreno, propiedad de la Municipalidad de Coronel Moldes, ubicada en la esquina de calle Paso y Monte Agudo, nomenclatura catastral, circunscripción 01, sección 02, manzana 14, parcela 2, de nuestra localidad, según el plano confeccionado por el ingeniero agrimensor Arnaldo Bufarini, matrícula 1254, barra 0, barra 1, de las cuales hoy quedan conformadas nueve parcelas denominadas del número 102 a 110. Ponemos a consideración la misma por la afirmativa aprobada por unanimidad. También se solicitó la aprobación del plano de mensura y su división de la fracción de terreno, propiedad de la Municipalidad de Coronel Moldes, ubicada en la calle Cadaía, esquina calle General Paz, de la localidad de Coronel Moldes, nomenclatura catastral, circunscripción 01, sección 01, manzana 202, parcela 001, según plano confeccionado por el ingeniero agrimensor Arnaldo Bufarini, matrícula 1254, barra 1, del Colegio de Agrimensor de la Provincia de Córdoba, de la cual se conforman ahora 10 parcelas numeradas de la parcela, o nominada de la parcela 100 a la 109. Por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Gracias.